Túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller Tiramisu de limón, helado de agua ardiente Muñequita de salud, tanguita de serpiente De madrugada y por la puerta de servicio Me pasabas el hachís Al borde del precipicio Jugábamos a Telma y Luis Pero esta noche estrena libertad un preso Desde que no eres mi juez Tu vudu ya pincha en hueso Tu saque se enredó en mi red Tiramisu de limón, helado de agua ardiente Puritana de salón, tanguita de serpiente ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? No mires atrás, que ya no estoy Pero ¿dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? Si miras atrás, mañana es hoy ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? Puede que quizás luego sea hoy ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!